¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Se acerca el 10 de mayo y vienen las mamis Las mamis que nos invitan a desenflemar el hueso Nel, homie, las mamis solteras en busca de papi Ah, no, tira león ¿Por qué? ¿No seas cumbia? Ah, a ver, ¿tú? Ah, yo estoy amarrado Ah, ahora el cumbia eres tú No, homie, no tengo energía para tantas A ver, ¿qué traes, homie? Las mamás solteras A ver Soy mamá soltera Y si quieres salir conmigo Siempre vas a pagar una niñera Aunque los niños los cuide mi mamá Mejor los niños te los aviento a ti Espérate, culebra No, o sea, que los cuido O sea, yo los saco A pasear Sí, ¿no creas que me saco los niños? Sí, culebra, ya entendimos Ok, dale Soy mamá soltera Y si vamos a comer algo rico Siempre voy a pedir un plato extra para llevar A la madre, ¿cómo? Sí, va a pedir un plato extra O sea, si va a comer algo rico Simón O sea, a mí Este, ok ¿Pedir un plato extra? O sea, ¿que quiere un trío o qué? Ah, espérate ¿Quiere que le rasquen el guitarrón? No, homie, no te pases de verdura Pues ella Mejor vamos a seguir viendo Dale Soy mamá soltera Y delante de mis hijos No me puedes dar besos ni abrazos Ninguna muestra de amor Ah, chinga, ¿por qué no? Que se vayan acostumbrando a que voy a ser su papá Cálmate, hocicote Pues entonces, ¿qué? ¿Soy su pimp nada más o qué? Sí, homie, eso quiere Que le muevas el caldo ahí un poquillo Pero si se los lleva a todos lados No, acuérdate que se los aventaba la mamá ¿Quién? ¡Ella! Ah, pensé que yo No, hombre, homie Vamos a seguir viendo Soy mamá soltera Y si no te gustan los niños De malas No te acerques a mí No, pues tira león Al chile no le hago eso Ah, espérate Que si no eres empático con los morros Pues es que depende, homie O sea, si la mamá trae con queso Las de arete Pues igual y Hijos míos Ya llegó su papá Ah, hombre, homie Pues ya hablando al chicle Si el papá la abandonó Si el papá no se hace cargo Ni de darle amor Si el papá no paga los platos rotos ¿A qué chingos voy a andar pagando yo cosas Que ni yo quebré? Al chile Hombre, tira león Ey, mejor una guamita Ey, salud, homie Ey, ¿y qué? Ey, pues sí Que saques las chaves tú, culebra Ah, no, no, ey Ey, ¿qué? Salud ya, homies Te amo,hole, duele al chakra Ex 방송 a mi O número 21 Ab sor contradictor me Que v разбora Que vrождarde Amiguis La Folge Toda la mamá 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 Gracias por ver el video.